Disculpen la demora en el comienzo. Nosotros somos partners de Lagash. Trabajamos hace ya varios años con Microsoft en distintos lugares. La empresa tiene su origen en Argentina y actualmente se encuentra en Argentina, Chile, Colombia, México y España. Yo soy el director de desarrollo de México. Bien, hoy vamos a estar viendo cuáles son las nuevas características que encontramos dentro de SQL Azure. Vamos a hacer primero una introducción de qué es la funcionalidad que tenemos dentro de SQL Azure. Y después nos vamos a dedicar a cuáles son las nuevas características que tenemos disponibles. Algunas ya están disponibles para usar y otras se encuentran en CTP, con la cual las podemos estar probando, las podemos estar utilizando, pero no están productivas como tal. Posteriormente vamos a analizar cuáles son los nuevos escenarios que se abren a partir de estas nuevas herramientas. Cuáles son las nuevas posibilidades que vamos a encontrar. Y cuáles van a ser los siguientes pasos que va a estar dando el equipo de SQL. Y cuáles son las siguientes funcionalidades que nos van a estar brindando. Bien, vamos a hacer primero una muy breve introducción de lo que es Windows Azure, más que nada por los que todavía no conocen la plataforma. Dentro de Windows Azure tenemos varias patas que conforman la arquitectura de una solución bajo esta plataforma. En donde vamos a encontrar un componente que recibe el mismo nombre de Windows Azure, en el cual se van a alojar nuestras aplicaciones web y nuestros procesos llamados Worker Roll. Luego vamos a tener otra parte de la plataforma que se llama Application Fabric, que nos va a dar el Service Bus, el Access Control y otra serie de componentes. Luego tenemos lo que se llama el Windows Azure Storage, que nos va a dar la posibilidad de crear blobs que van a hacer almacenamiento de datos binarios. La posibilidad de crear tablas. Estas tablas no tienen nada que ver con las tablas de SQL Azure, sino que son tablas no relacionales. Nos dan la ventaja de que tienen muchísima capacidad de almacenamiento y tienen muchísima velocidad de acceso. La desventaja que tenemos es que no es una estructura flexible en cuanto a los índices, tienen los índices ya establecidos. No podemos estar modificando estos índices, ni es una estructura de datos relacionadas, sino que es un repositorio de entidades. Y de la misma forma tenemos los datos de la SQ, que van a ser las colas que nos van a permitir a nosotros comunicarnos de una forma bastante sencilla entre los distintos procesos y páginas. Obviamente todo este escenario lo podemos acceder utilizando distintas tecnologías. Una de ellas es la de Visual Studio 2010 y particularmente para el componente de SQL Azure también podemos estar utilizando el Management Console para poder acceder a la plataforma. Bien. Para adentrarnos ya directamente en cuáles son las características que tenemos dentro de SQL. Particularmente SQL Azure vendría a ser nuestro SQL Server 2008 R2 deployado on the cloud. O sea, vamos a tener el mismo motor de la base de datos on the cloud. Ahora bien, esa palabra de vamos a tener el mismo motor de base de datos, debemos tomarlo con cautela. Dado que el desarrollo de SQL Server on the cloud o de SQL Azure es un desarrollo en paralelo al de SQL Server, con lo cual no es exactamente la misma versión. Y es por ese motivo que hay distintas funcionalidades que van a ir apareciendo en distinto orden. En fin, nosotros si tomamos hoy en día el producto completo de SQL Server 2008 R2, vamos a encontrar una serie de funcionalidades que todavía no está 100% disponible dentro de SQL Azure, sino que esas características se van a ir agregando posteriormente. Una de las características más importantes que hace que el equipo de Redmond tome esta decisión de llevar un proyecto en paralelo es que el objetivo de cada una de las bases en sí es distinto. Nosotros al pensar en una base de datos relacionada al de SQL Server estamos pensando en un modelo de alta disponibilidad que debería escalar con las distintas necesidades que yo voy teniendo. Por tal motivo, por ejemplo, una de las limitantes que podemos encontrar hoy en día es la capacidad del storage en cuanto a cuánta es la información que nosotros podemos almacenar. Por ejemplo, una de las limitaciones es que ese storage no exceda de 50 GB. Esto, obviamente, para muchos proyectos puede ser un stop que evite pensar en esta base de datos, pero la realidad es que muchas veces esa cantidad de información se debe a un mal manejo, por ejemplo, al histórico. ¿Cuántos son realmente los casos de uso o cuántas son realmente las consultas que estamos necesitando para acceder a todos esos casos de datos? Si realmente tiene sentido estar manteniéndolos y de alguna forma nos obliga a tener que pensar si esos datos deben estar o no. Obviamente, hay una gran cantidad de casos en que esos datos sí deben estar. Y es por eso que, posteriormente, en los próximos delices, una de las funcionalidades es justamente el particionamiento en muchas bases distintas de todos estos datos y la posibilidad de que la base de datos se empiece a escalar horizontalmente, que hasta ahora no es una funcionalidad tradicional de ninguna de las bases de datos conocidas. Y de esta forma poder incrementar nuestro storage, incrementar nuestra capacidad de almacenamiento entre distintas bases de datos que procesen en paralelo. Ahora bien, ¿por qué se toma esa limitación de los 50 sillas? Bueno, hay cuestiones de performance, ¿sí? De por medio, de que se demuestra que dentro de esos rangos de cantidad de estoras, los índices funcionan de una forma mucho más performante y podemos ofrecer mucha más alta disponibilidad en ese contrato. Ahora bien, fuera de las cuestiones de los orígenes y de que los proyectos son distintos y van en paralelo y las funcionalidades se van implementando según el mercado lo vaya determinando, según las prioridades. La realidad es que en un gran porcentaje, podríamos decir en un 80%, la funcionalidad del SQL Server 2008v2 se encuentra disponible y nos permite a nosotros plantear muchísimos escenarios dentro de esa base de datos. Bien, vamos a ver una de las características más importantes que nos comienza a ofrecer SQL Azure, que es la disponibilidad, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos una base de datos de SQL Azure y realizamos una transacción contra esa base de datos, automáticamente se va replicando, ¿sí?, en distintas bases de datos que son físicamente distintas. En la misma transacción, ¿sí?, que yo voy a establecer contra la base de datos, se va a ejecutar automáticamente contra la base de datos actual que estamos accediendo y al mismo tiempo contra las réplicas. Esta simultaneidad no nos aporta ningún incremento en el tiempo, dado que la red interna con la cual se realiza es de 500 gigabits por segundo, con lo cual tenemos que estar transfiriendo una cantidad de datos absurda, como para que sea un impacto medible, el hecho de estar replicando esos datos entre distintas bases de datos. Al mismo tiempo, nos habilita a nosotros para contemplar una cantidad de escenarios que hoy en día serían muy costosos. Por ejemplo, si trabajamos en un banco, existen muchas leyes en varios países que nos restringen a nosotros a tener una sola base de datos con los datos, por ejemplo, de cuenta que tiene cada una de las cuentas. Imaginemos que nosotros tenemos solamente una base de datos en donde vamos a tener cada uno de nuestros usuarios y cuánta plata tiene cada uno de esos usuarios en nuestro banco. Si llegara a ocurrir alguna eventualidad como un terremoto, el edificio se incendia o pasa un acto terrorista y vuela el edificio, lo que sea, y esa base de datos, por algún motivo, es destruida físicamente en el circuito grave, entonces estaríamos perdiendo todos los datos de nuestros clientes con respecto a esa información financiera, por ejemplo. Entonces, hay una ley bancaria que determina que esos datos deben estar replicados físicamente en distintas bases de datos y que estén geográficamente en distintos lugares para justamente evitar este tipo de escenarios. En ese contexto, PsychoLaguer abastece nuestro requerimiento en forma inmediata, porque nosotros podemos estar asegurando que esas réplicas vayan a ser en distintas posiciones geográficas y físicos físicos de forma tal que cualquier eventualidad que pueda llegar a suceder no me esté afectando en que cumplir. Por otro lado, tenemos alta disponibilidad si llegara a ocurrir alguna eventualidad y el servidor de base de datos se cae por algún error, se puede levantar en forma automática, lo hace Windows Azure, cualquiera de las réplicas con el último estado de transacción que estábamos realizando. De esta forma, la vamos a levantar con el último estado estable y la última transacción que fue actualizada. Esto es mucho mejor que estar teniendo que realizar un backup en forma programada todos los días a la noche, por ejemplo, y restaurándolo. Porque si nosotros hacemos un backup en forma programada, por más que lo hagamos todos los días, eventualmente voy a perder las transacciones que haya realizado en ese día. De esta forma, me aseguro que no pierda ninguna transacción y que realmente se restablezca en el último estado en el cual se encontraba. Es por eso que podemos asegurar que tenemos una alta disponibilidad y que tenemos redundancia de datos que nos asegura que los respaldos van a estar bien asegurados. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo funciona esto, cuáles son la pinta que tienen y de qué forma la podemos utilizar. Una de las ventajas que tenemos bastante importante es que en realidad se trata de una, digamos, se trata de un SQL Server, digamos, de la misma forma que cualquier SQL Server 2008 V2 que tenemos hoy en día, con la única diferencia de que este no lo tenemos físicamente en una máquina que controlemos, sino que lo tenemos disponible en el cloud. Entonces, de esa forma, nosotros podemos establecer todos los mismos mecanismos que veníamos utilizando con cualquier con cualquier aplicación que se conectaba a SQL Server. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación de escritorio que utiliza un SQL Server 2008 V2 local, podríamos estar apuntando la misma aplicación directamente hacia el SQL Azure sin hacer ninguna modificación, simplemente cambiando el string de conexión. Entonces, lo que vamos a hacer aquí yo tengo disponible una cuenta de Windows Azure que más adelante vamos a estar ingresando para ver cómo se visualizan los datos desde el portal. Básicamente, el string de conexión está conformado con el protocolo, posteriormente los datos del usuario que se va a estar utilizando para conectarse y la siguiente parte de la cadena que nos determina a nosotros que se encuentra bajo Windows Azure. Luego, especificamos el usuario que vamos a utilizar para conectarnos. Obviamente, todas las conexiones que vamos a establecer son con autenticación de SQL. Ingresamos el password y posteriormente ya estamos ingresando a cuáles son cada una de las bases de datos que podemos acceder. Por ejemplo, vamos a conectarnos a esta base de datos de Mulagash e inmediatamente ya estamos accediendo a cada una de las tablas y cada una de los store procedures que nosotros tengamos dentro de esta base de datos. Fíjense en que con esta velocidad ya se está accediendo a la base de datos que tenemos dentro de Windows Azure y no es una conexión local, sino que es una conexión que obviamente requiere de Internet para poder acceder. Ahora bien, lo mismo podemos realizarlo desde el Management Console. Vamos a compartirlo. desde aquí obviamente es exactamente el mismo servidor. Sacamos la parte del protocolo dado que está sobreentendido en esta parte. Y de la misma forma estamos accediendo mediante el Management Console que ya conocemos obviamente. Ahora bien, por ejemplo, en este caso tenemos dos tablas muy sencillas. Una tiene categorías y la otra tiene el ID elemento, el índice de la categoría y un punto. Imaginemos que esto sea, por ejemplo, yo puedo crear una categoría que sean edificios públicos, otra categoría que sean estaciones de servicio y otra categoría que sean bancos. Imaginemos que dentro de nuestra ciudad tenemos un punto donde se encuentra cada una de estas estructuras o la serie de estructuras que se encuentran. En este punto aquí ya estamos utilizando la funcionalidad de por ejemplo SQL Spashart. Esto nos permite a nosotros ejecutar toda una serie de consultas geospaciales y eventualmente poder hacer cálculos de polígonos y distintas acciones que requieran de esa funcionalidad. Ese es uno de los últimos features que se le agregó a la base de datos de SQL Azure permitiendo ya toda esta funcionalidad. Por ejemplo aquí lo que vamos a estar haciendo es insertar un punto que determine bueno este punto seguramente va a quedar en cualquier parte del Atlántico pero no importa o en África por ahí. Bien. Entonces de esta forma fíjense en que no estamos haciendo nada distinto por el hecho de estar utilizando la base de datos dentro de SQL Azure sino que nos estamos conectando y la estamos manejando exactamente de la misma forma que lo veníamos haciendo con la versión de SQL Server 2008 V2. Obviamente hay determinadas funcionalidades que no van a estar disponibles y que eventualmente si nosotros las ejecutamos nos van a lanzar una error o no vamos a poder estar utilizándolas. Por ejemplo si nosotros tenemos una aplicación que está corriendo dentro de un SQL Server 2008 V2 que lo está haciendo con compatibilidad 2005 por ejemplo y tenemos sintaxis de joins que estén utilizando las query igual por poner un ejemplo todo ese tipo de escenarios nos van a lanzar un error y nosotros vamos a tener que ejecutar una migración de esa estructura de la base de datos para que sea totalmente compatible con este esquema. De la misma forma que estamos utilizando por ejemplo la funcionalidad de encriptación de datos la misma no está disponible aún con lo cual esa encriptación de datos deberíamos quitarla del motor de base de datos y realizarla por nuestro programa o nuestros sistemas en forma externa de forma tal de que ya se inserten encriptados y podamos desligarnos de esa funcionalidad. Ahora bien vamos a por ejemplo hacer el la ejecución de un script un poco más complejo que nos crea algunas tablas un poco más ricas bien esta es una base de datos de ejemplo que se encuentra disponible nada más bien fíjense que aquí ya tenemos creada cuáles son cada una de las categorías aún así siguen siendo tablas realmente sencillas bien y lo que vamos a estar haciendo es accederla mediante Entity Framework desde nuestra aplicación vamos a crear un modelo de Entity dentro de Visual Studio acá vamos a ver que ya figuran directamente todas nuestras tablas que acabamos de crear de la misma forma los Store Positions bien aquí ya especificamos que vamos a estar utilizando la base de datos que tenemos en SQL Azure vamos a decirle que no queremos que nos ponga ningún dato sensible ahí esperamos a que traiga cada uno de los elementos que tenemos dentro de nuestra base de datos seleccionamos los que deseamos y nos va a crear el modelo de Entity Framework que obviamente lo podemos utilizar de la misma forma que lo veníamos utilizando en SQL Server 2008 V2 dado que es exactamente lo mismo lo único que cambia es nuestro string de conexión bien vamos a volver a la presentación bueno como les avisé anteriormente varios de los features que nosotros encontramos hoy en día dentro del SQL Server 2008 V2 no van a estar disponibles la lista es un poco más extensa que esta pero aquí creo que están por lo menos los más significativos de ellos en donde varios de estos los podemos satisfacer de otra forma o mediante otros mecanismos distintos a los que venimos dependiendo de la base de datos como por ejemplo el file stream lo podemos hacer utilizando los blobs directamente el full text search existe una librería que se llama Lucin que nos permite a nosotros crear los índices que utiliza el full text search sobre las tablas de Windows Azure y de esta forma podemos solventar alguna de estos de estos features que no tenemos disponible y los podemos estar utilizando de otra forma ahora bien continuando con lo que es lo nuevo que tenemos disponible dentro de SQL Azure una de las principales características es las modificaciones que se hicieron sobre el portal de desarrollo en donde no solamente el portal en completo está modificado y nos permite a nosotros ejecutar digamos distintas funcionalidades que antes no podíamos nos permite visualizar de otra forma todos los recursos que tenemos dentro de Windows Azure y al mismo tiempo podemos disponer de algunas características bastante básicas para crear base de datos ejecutar queries y poder estar trabajando ahí directamente con nuestra base de datos vamos a ir al portal voy a compartirles todo el escritorio porque es bastante más fácil aquí estamos dentro del portal de Windows Azure en donde tenemos obviamente toda la lista de características que tenemos dentro de Windows Azure aquí están lo que les mencionamos anteriormente la parte de servicios en donde tenemos todos nuestros sites y nuestros procesos corriéndose luego tenemos el storage de Windows Azure esto no tiene nada que ver con el storage de SQL sino que va a ser el storage de las tablas de Azure de los blobs y de las queues y posteriormente tenemos la parte de base de datos aquí obviamente podemos crear distintos usuarios que van a tener acceso a distintas bases de datos nuestro usuario tiene acceso a todas no tenemos más de un usuario para acceder a estas pero si se puede estar creando distintos usuarios para que eventualmente una aplicación tenga determinados permisos y otra aplicación tenga otros permisos para acceder a las mismas bases de datos bueno aquí obviamente tenemos la posibilidad de crear nuevas bases de datos obviamente también eliminarlos y tenemos la nueva funcionalidad del manage que nos permite a nosotros acceder al portal de desarrollo y poder trabajar con SQL Azure de una forma un poco más profunda antes de ingresar ahí fíjense que en la parte derecha tenemos una sección en donde nos proveen a nosotros de cuáles son los strings de conexión que deberíamos estar utilizando para acceder a este recurso este es el que veníamos utilizando en todos los ejemplos así que de esa forma ustedes pueden ya saber cuál es la forma que tienen que nombrar al string de conexión para poder acceder aquí ya estamos ingresando al portal vamos a conectarnos dentro de este portal nosotros vamos a poder interactuar de una forma entre comillas similar a lo que es el management console digo entre comillas porque obviamente todavía no tiene toda la funcionalidad que podríamos tener dentro de dentro del management console pero si nos está permitiendo a nosotros acceder a cada una de las tablas tener una vista de diseño de cada una de esas y eventualmente poder diseñar nuestras nuestras tablas poder ejecutar nuestros queries crear vistas y esto es posible por ejemplo si nosotros vamos a la creación de una tabla podemos obviamente visualizar cuáles son todos los tipos de datos que nosotros tenemos disponibles los cuales son la gran mayoría dentro de los más destacables tenemos la geografía tenemos la posibilidad de guardar imágenes en este caso vamos a hacer una mención como dijimos anteriormente el espacio que tenemos dentro de SQL Azure es relativamente limitado con lo cual no es conveniente estar guardando datos binarios dentro de este repositorio de datos sino que nos conviene relegarlos a lo que llama el storage de Azure que es lo que les acabo de mostrar anteriormente en el portal en donde ahí van a poder almacenar con otro tipo de limitaciones creo que la cuenta Medium tiene 200 GB para estar almacenando datos binarios con lo cual no tiene mucho sentido estar digamos utilizando este espacio para datos relacionales en estructuras que no son relacionales muchas veces nosotros estamos acostumbrados a trabajar sin pensar mucho y crear directamente modelos relacionales cuando no siempre se ajustan bien o no siempre son necesarios un modelo relacional deberíamos utilizarlo cuando tengamos que cruzar datos complejos cuando tengamos que ejecutar consultas que tengan que relacionarse con muchas entidades y muchas veces lo estamos utilizando como por ejemplo para guardar datos de excesión para guardar datos de menús para guardar imágenes en fin para guardar estadísticas para guardar muchas cosas que en realidad son datos que necesitamos acceder pero que no los vamos a estar relacionando con todo un contexto para todos esos datos es mucho más conveniente el storage de Azure que presenta más capacidad y al mismo tiempo funciona mucho más rápido dado que en el fondo también tiene las mismas características del motor de base de datos pero con distintas limitaciones con respecto a lo que son la creación de índices en los cuales ya están absolutamente determinados y eso nos permite a nosotros que acceda mucho más rápido a la información obviamente también tenemos los XML y podemos acceder también a datos binarios si así lo quisiéramos aún así fíjense que es bastante sencilla la vista que tenemos y las posibilidades que nos da esta herramienta podemos ejecutar los queries y de una forma muy bonita muy nice nos va a traer cada uno de los resultados bien ahora sí continuando vamos a continuar desde aquí otra de las nuevas características bastante importante que tenemos es la de reporting la cual se encuentra en su primer versión CTP actualmente hay que pedir digamos el aprovisionamiento de esta característica por default cuando adquirimos una cuenta de Azure no viene esta funcionalidad la podemos encontrar aquí actualmente todavía no la tengo habilitada por más que por más que sí figura en esta sección obviamente uno viene aquí especifica para que cuenta de todas las que tienen quiere el provisioning de la versión CTP y posteriormente puede estar accediendo a este recurso actualmente ese reporting es muy similar al reporting services que nosotros tenemos dentro de SQL actualmente vamos a poder almacenar nuestros reportes vamos a poder diseñarlos de la misma forma que los diseñamos y vamos a poder acceder al portal donde vamos a tener almacenados esos reportes y ejecutarlos obviamente independientemente de nuestra aplicación también tenemos la misma posibilidad que teníamos antes de embeberlo dentro de nuestra aplicación ejecutar el reporte y también poder exportarlo a Excel PDF y CSV CSV este es el primer paso que da el equipo de Redmond de SQL con respecto a lo que es la funcionalidad reporting obviamente vamos a tener que esperar a que esta versión se encuentre productiva para que esté dentro de todo el contexto de disponibilidad al servicio obviamente que esté depurada con respecto a todos los observadores y todo ese tipo de cuestiones pero eventualmente podemos ya comenzarla a probar podemos ya estar utilizándola y podemos gestionarla actualmente están tardando bastante con lo que es la otorgación de las cuentas pero es cuestión de pedirla y esperar a que la estén brindando en el corto plazo bien ¿cuáles son entonces las posibilidades que tenemos con esta herramienta es exactamente las mismas que teníamos con el reporting services anterior crear cada uno de los reportes poder ejecutarlos directamente desde el portal o bien como se visualiza aquí poder enredarlos dentro de nuestra aplicación y poder ejecutarlos una de las características que también nos permite esta herramienta es la capacidad de tener reportes de monitoreo actualmente no hay digamos grandes aplicaciones o gran funcionalidad con respecto a lo que es el monitoreo de las aplicaciones con lo cual una ventaja que podemos estar obteniendo de este tipo de herramientas es la posibilidad de crear un sitio que a nosotros nos permita dar un reporte constante de cuál es el estado de estas aplicaciones esta es la demo que hicieron en la PDC del 2010 la última que se visualizó mostrando esta funcionalidad en la cual obviamente el tipo de gráficos que podemos estar generando son exactamente los mismos podemos utilizar los charts los mapas las listas los subreportes y la exportación que principalmente la que se encuentra disponible es la de pf la de excel y la de SCB y posteriormente tenemos la funcionalidad de SQL Azure DataSync supongo que algunos de ustedes conocen la versión de Sync Framework On-Premise que se ha exhibido hace varios años que nos permite a nosotros sincronizar distintas fuentes de datos teniendo un mecanismo en común que nos permite a nosotros controlar los soldores nos permite orquestar la sincronización y podemos estar gestionando distintas sincronizaciones entre distintas fuentes por ejemplo un SQL Server 2008 con un Oracle con un XML con un archivo plano y demás que es lo que nos agrega SQL Azure DataSync es la posibilidad de estar ejecutando eso ejecutar esos procesos de sincronización dentro del contexto de Windows Azure o sea hacerlo dentro de la cloud si nosotros queríamos sincronizar por ejemplo los datos de un SQL Azure por ejemplo con un SQL Server On-Premise podríamos estar utilizando el SYNC Framework clásico y realizar la sincronización simplemente conectando una de las bases de datos hacia Windows Azure mediante el string de conexión que ya visualizamos ahora bien por ejemplo la primera revelación de CTP de SQL Azure DataSync nos permitía a nosotros estar sincronizando distintas bases de datos dentro de SQL Azure por ejemplo un escenario de utilización de esta funcionalidad es la necesidad de hacer réplicas históricas si bien a nosotros nos ofrecen una alta disponibilidad de nuestra base de datos eventualmente podría requerir que yo necesite volver en el tiempo atrás por un suceso X el modelo de mi base de datos y supongamos que no es tanta la necesidad como para estar versionando constantemente todos los registros sino que simplemente lo que voy a hacer es replicar cada semana el modelo de mi base de datos hacia otra base de datos de SQL Azure esa posibilidad ya nos lo daba la primera versión CTP de el SYNC Framework dentro de Azure actualmente fueron a la versión CTP2 en donde nos permite no solamente hacer esa sincronización dentro de de base de datos de SQL Azure sino que también nos permite estar sincronizando hacia los escenarios on-premise en donde vamos a poder bajar esa información y obviamente también subir esa información una característica muy importante es que nosotros podemos esquedulear la ejecución de esto nos permite definir por ejemplo si nosotros queremos que sea en tiempo real cada vez que yo inserto algo que automáticamente se sincronice contra una base de datos local on-premise o contra otra base de datos en SQL Azure nos permite obviamente hablar de 5 minutos 10, 20, etc. por día por semana por mes y obviamente en demanda esto nos permite a nosotros comenzar a hacer escenarios de sistemas distribuidos que sean bastante más complejos y que contemplen una serie de escenarios más ricos seguimos teniendo la misma funcionalidad que nos permite el think framework tradicional que es el manejo de los errores y obviamente la posibilidad de determinar cuáles son los registros que realmente tienen que quedar en caso de duplicidad y en caso de conflicto nos permiten obviamente monitorear todas estas actualizaciones necesito estas transacciones y básicamente no necesito tener que programar esa sincronización sino que la voy configurando de forma tal de especificar cuáles son las sincronizaciones que quiero hacer en qué sentido se van a hacer si tienen que ser bidireccionales o solamente direccional cuál es la base de datos que va a prevalecer en caso de conflicto o si tiene que ir a un log de errores y eso tratarse en forma manual y de esta forma yo voy a poder configurar los distintos escenarios que vaya a tener dentro de la sincronización de datos entonces nosotros comenzamos a tener dos nuevos escenarios de uso el primero de ellos es la posibilidad de utilizar los reportes tanto directamente por el sitio de reportes como embeberlos dentro de nuestra aplicación y al mismo tiempo tener la funcionalidad de la sincronización de los datos dentro de Azure ahora bien la sincronización de los datos dentro de Azure como dijimos anteriormente ya venía dada por la versión de CTP1 con lo cual el escenario nuevo que realmente se nos agrega es la posibilidad de estar replicando geográficamente los distintos datos y al mismo tiempo poder bajarlos hacia estructuras locales muchas veces por la necesidad de tener un backup histórico por la necesidad de nutrir procesos que continúen con otros aplicativos que estén en desktop o que requieran los datos o bien por cuestiones de seguridad también puede ser justamente por cuestiones de espacio que yo estoy queriendo bajarme los datos históricos y eliminarlos de mi base de datos on the cloud y de esta forma no estar en riesgo con la cantidad de datos ni tampoco poner en juego la performance de nuestra aplicación este sería un big picture de los distintos escenarios de sincronización que yo podría estar teniendo y recordemos que la principal diferencia de estar ejecutando esto dentro de la nube es que obviamente yo si estoy sincronizando dos bases de datos de SQL Azure va a ser mucho más rápido porque va a estar bajo la estructura de Windows Azure y no necesito estar gestionando nada localmente para que esa sincronización se realice más si lo quiero hacer en un escenario que sea en tiempo real obviamente la característica inicial de sincronizar las dos bases de datos de SQL Azure ya está disponible y lo que se agregó a finales del año pasado ya con con el anuncio de la PDC es la posibilidad de estar sincronizando esos datos hacia los escenarios inferiores la petición del uso del data sync es exactamente la misma petición que la reporting se entra al portal se pide el aprovisionamiento de una cuenta se ingresan una serie de preguntas que es para qué lo quieres utilizar qué es lo que quieres probar y ver más datos del contexto y luego de un tiempo te llega una licencia para que la estés ingresando y puedas estar probando esas funcionalidades dentro de las versiones CTP bien entonces qué fue lo nuevo dentro del 2010 es el nuevo portal de desarrollo y las nuevas características de manejo que tenemos para conectarnos a la base de datos y poder acceder tenemos las versiones limitadas a CTP del data sync y del reporting services y obviamente hay que estar pendiente de cuáles son los anuncios de la PC y particularmente del blog de SQL Azure para ver cuáles son las nuevas características que van a ir liberando posteriormente ahora bien dentro del 2011 no solamente tenemos prometida la primera versión de SQL Azure reporting y del data sync sino también que tenemos prometido lo que son los backups y restores que actualmente no es una funcionalidad disponible dentro de SQL Azure o sea yo no puedo ingresar con el management console y eventualmente ejecutar un backup o un restore en forma manual ¿no? sí lo tendría que estar gestionando mediante el SYNM Framework bien estos son los blogs más común estar al tanto de cuáles son las últimas características que vayan saliendo y no sé si tienen alguna pregunta que quieran balizarme estoy aquí a su disposición gracias bueno aquí nos preguntan si es posible la respuesta es no porque no están disponibles todavía los backups y los restores ahora bien también les diría que no por el siguiente motivo imaginando que sí estén disponibles actualmente por ejemplo no es una limitación de SQL Server 2008 que por ejemplo todas las tablas tengan un índice de clúster pero sí es una limitación una restricción por decirlo de alguna forma de SQL Azure con lo cual eventualmente tengamos que tener cierto cuidado cuando nosotros miremos nuestra base de datos con lo cual el camino más tradicional o el camino que más éxito nos ha dado por ahora es el siguiente existe un SQL Azure Migration Wizard que nos permite a nosotros dar una base de datos analizar los scripts de esa base de datos y determinar cuáles son las características que van a estar en conflicto obviamente esa herramienta no es la absoluta determinación pero sí nos va a por ejemplo crear los índices castrizados y nos van a determinar si hay algún feature como por ejemplo la implicación de datos que estemos utilizando y que no podamos utilizar en ese caso nos va a alargar digamos la alerta nos va a generar un script y al momento de ejecutar ese script dentro de SQL Azure nos va a surgir algunos errores que los vamos a tener que modificar a mano ese proceso nos genera también los scripts necesarios para estar subiendo esos datos y para poder obtener en definitiva nuestra nuestra base de datos dentro de Windows Azure obviamente esto hoy en día es realizando algunas modificaciones si es que estamos utilizando alguna de estas características que todavía no se encuentra disponible o bien desde el punto de vista más básico si no es que tenemos creado todos los índices castrizados aún así ya son varias las aplicaciones que hemos migrado que se encontraban on-premise con base de datos muy grandes de 2000 tablas sin mucho problema si teniendo en cuenta todos estos cambios que hay que ir realizando bien aquí nos preguntan cómo es entonces que podemos realizar un restore o un backup si tenemos una base de datos dentro del SQL Azure bueno lo primero que tenemos que analizar es digamos si es por disponibilidad o sea si estamos haciendo un backup simplemente por si se nos cae la base de datos o pasar algo no lo tenemos que hacer porque eso es parte del acuerdo de servicio que tenemos con Windows Azure en donde por eso existe la replicación de los datos que nos aseguran nosotros que si de repente sucede el día de la independencia y a los marcianos se les ocurren atacar el backup center de Azure que se encuentra en el sur de Estados Unidos que bueno responda nuestra base de datos replicada físicamente en otro lugar ahora bien si nosotros lo necesitamos hacer con una cuestión funcional de negocio lo vamos a tener que hacer en forma lógica utilizando el SYNC Framework o utilizando el SQL Azure Datasync en donde sincronicemos dentro de dos modelos que pueden ser iguales o pueden ser distintos los datos que nosotros queramos y eso lo podemos hacer en un sentido o en el otro o sea lo podemos hacer para restaurar o lo podemos hacer para digamos tener un respaldo y un backup bien aquí nos están preguntando cuál sería el costo de SQL Azure ¿no? Bueno lo primero que le voy a decir es que no soy no soy un vendedor de licencias como tal ¿no? y que eventualmente los datos pueden variar en función de este los distintos acuerdos que puedan llegar a tener con con sus proveedores de licencia ¿no? también tiene tiene distintas digamos precios para lo que es salud para lo que es educación este y para distintos sectores que pueden estar subsidiados ahora bien tenemos distintos modelos de de precios dentro de Windows Azure ¿no? primero y principal hay un escenario ¿sí? en el cual a ver estoy buscando justamente el escenario que quería decir aquí está si nosotros queremos solamente el SQL Azure ¿sí? vamos a pagar 75 dólares por mes obviamente este escenario ya nos ofrece la replicación de los datos nos ofrece alta disponibilidad y nos ofrece distribución geográfica ¿no? recién me comentaban que actualmente tienen la base de datos en un hosting lo más probable es que ese hosting si bien pueda ser más barato o no eso hay que analizarlo hay que ver si tienen los mismos acuerdos y los mismos niveles de servicio que se está ofreciendo hoy en día en SQL Azure con lo cual generalmente para poder comparar los precios hay que comparar cuál es el nivel de servicio que se está dando en uno y que se está dando en otro y por otro lado generalmente es más barata esta opción ¿sí? en donde nosotros ya estamos adquiriendo digamos Windows Azure como hosting y estamos obteniendo digamos una licencia de SQL Azure bien acá me preguntan si siempre hay que establecer reglas para las conexiones con cada uno de los clientes a la base de datos no sé si entiendo bien acá apunta la pregunta pero le voy a dar la respuesta que creo yo a la cual se refiere si no es así me la pueden formular nuevamente existe un firewall para que nosotros podamos conectarnos a nuestra base de datos de SQL Azure y nosotros tenemos que estar configurando ese firewall eventualmente para que nuestros distintos clientes que se quieran conectar a esa base de datos puedan acceder nosotros dentro de ese firewall que está dentro de Windows Azure podemos dar distintos rangos de IPs para que podamos abastecer por ejemplo dentro de una web privada toda una serie de de IPs probables para que se conecten creo que la pregunta apunta a eso pero si no es así sí háganmela nuevamente bien aquí nos comentan que de momento dentro del hosting pueden tener solamente una base de datos y nos preguntan si en Windows Azure pueden tener varias efectivamente si en Windows Azure pueden tener varias de hecho nosotros aquí tenemos varias distintas fíjense que tienen unas de 1 GB que pueden crecer hasta 10 GB y otras que van a ser de por ejemplo 50 GB ahí van a ir configurando dependiendo del escenario que tengan y dependiendo de la cantidad de datos que requieran usar cuál es la que más les conviene bien y por suerte sí era eso lo que me preguntaban de los rangos de IP en donde aquí estamos nosotros podamos estar configurando los distintos rangos de IP acá me cansé y quise que todos ingresen y fui de las personas más seguras del mundo y puse un banco bien limitado para que acceda a todo el mundo pero sí básicamente hay que ir configurando las reglas que nosotros queremos para poder estar ingresando obviamente desde Colombia van a ser determinadas IP desde México otras y eventualmente podemos tener que ser digamos bastante restrictos en las IP o bien establecer varios rangos distintos para poder hacer que nuestra aplicación pueda ser consumida desde distintos lugares también recordemos que van a depender las posibilidades de conexión de los distintos usuarios que creemos nosotros podemos crear distintos usuarios para darle acceso a unos recursos determinados de la misma forma que lo hacemos en el SQL Server on-premise tradicional Si tienen alguna pregunta más para hacer aquí estoy para ustedes Gracias ¿es ocurre alguna consulta más o necesitan apoyo en alguna cuestión de Azure o en cualquier otra cuestión? Aquí me están haciendo una pregunta más Dicen que tiene una aplicación de Windows Form que se conecta vía WCF para obtener los datos y nos pregunta si SQL soluciona el tema de datos que está teniendo y cómo publica su servicio La pregunta es muy buena en este caso lo que tenemos que usar sería también un web para poder publicar nuestro servicio Vamos a ir por ejemplo al portal venimos a esta sección y aquí vemos que tenemos los Hosted Service en donde no solamente podemos tener páginas sino también podemos tener publicados servicios creo que tenemos alguno por aquí ¿es ocurre? No no quedó ninguno desbloqueado Bueno lo que sí podemos hacer es así como tenemos distintas instancias y distintos sites podemos tener distintos servicios que estén desbloqueados y esos servicios pueden estar programados en WCF de la misma forma que tienes el servicio local y pueden acceder a tu base de datos de SQL Azure sin ningún tipo de inconveniente Bien aquí se conectaron desde Lima así que les mando un abrazo enorme generalmente paso cuando vuelvo a mi país hago casi siempre escala en Lima así que espero que algún día me inviten y vamos a Machu Picchu a conocer por lo menos a conocer que no conozco así que bueno ahora sí muchas gracias a todos por haberse conectado y por haber esperado a que comencemos espero que les haya gostado y servido y bueno cualquier consulta que tengan pueden escribirme un mail sin ningún problema